Yo era la única mujer en ese grupo y empecé a cantar y yo me acuerdo que cuando yo le estaba cantando yo le estaba cantando en la cabina mirando para la pared él estaba ahí y yo le estaba mirando para la pared porque yo no me atrevía a mirarlo a los ojos y él se queda mirando y él es de esos tipos que no te dice nada y se queda mirando y solo moviendo la cabeza cuando terminé yo le dije ¿qué tú crees? ¿está buena? y él decía, esa canción va para Dino y tú eras lo que yo te digo yo te voy a pegar y tú vas a hacer una reina de este género pero sigue tirando así ¿qué canción era? ¿te acuerdas? sí, la que dice muchos quieren tumbarme y le digo mira no, no, que no van a poder y de ahí nace nace Jimmy Quinn más grande ya dejó de ser underground porque Dino viajó a muchos países de Latinoamérica a Venezuela, Santo Domingo Dino y vendió montones de discos